Echate pa' acá, oye, tengo que frío. Ey, y yo, échate pa' acá. Ey, suave, yo te chiquita. Yo no te chiquita. Prende una fogata, oye. Ey, ya esto no se aguanta. No seas payaso. Tenemos que hacer algo urgente. Hacer algo nomás, hay que dejar que pase el 4 de mayo, porque con estas cosas estos candidatos prometiendo cadenas de frío y congelando los precios nos van a joder. Mi Pokémon va a buscar.